que lo que querido ser licitos bienvenidos una nueva vez más a este su canal tecnol charlis y bien mi gente así como acaban de ver en la miniatura y en el título de este vídeo si ustedes lo que están buscando es un dispositivo samsung de gama alta pero que sea con un precio asequible y que el móvil corra bien o sea que resuelva bien sea rápido y que sea obviamente de última generación mayormente que sea de este año pues en el día de hoy les traemos el móvil samsung más económico que pueden encontrar y de gama alta y lo más importante es que sea de última generación así que en esta ocasión estamos hablando de lo que es el samsung galaxy s 23 f el galaxy s 23 más económico es tan completo como atractivo este es uno de los modelos más humilde de samsung pero que no tiene nada de humilde o sea es súper poderoso así que vamos a ver todas sus especificaciones que tiene y todo eso samsung acaba de hacer oficial del galaxy s 23 f el último modelo en llegar a la familia s 23 antes del lanzamiento de los próximos samsung galaxy s 24 este fan edition llega con la particularidad de todos los años ser un s 23 más asequible enfocado en una gama media premium curiosamente pase a ser el precio el punto más importante de este teléfono aún no se ha revelado pero más o menos al final le estaré diciendo en cuanto podría salir y mientras tanto aquí vamos a ver todas las características y especificaciones técnicas del samsung galaxy s 23 efe y bien el samsung galaxy s 23 efe es una versión a medio camino del samsung galaxy s 23 plus es un teléfono con una pantalla de 64 pulgadas resolución full hd y tecnología amole si lo miramos por la parte trasera estamos ante un miembro más de su familia aunque el aprovechamiento frontal no es tan destacable como en sus hermanos mayores el punto en el que más se distingue respecto a sus hermanos es el procesador esta versión llegará con el éximo 2200 un procesador con un año y medio a sus espaldas mientras que en otros territorios llegará con el snapdragon 8 generación 1 o sea esto va a depender de del territorio del país esto se supone o sea esto supone un importante salto atrás respecto a la generación 2 personalizado que montan los s 23 y respecto a la capacidad de almacenamiento hablamos de 8 gigas de memoria ram acompañado de versiones de 128 y 256 gigas la batería es de 4500 miliamperes con carga rápida de 25 watts y también con carga inalámbrica y a nivel fotográfico el pack es bastante completo cuenta con un sensor principal ultra gran angular y sensores teleobjetivo de tres aumentos este último tiene una resolución de 8 megapíxeles algo más justo que el de sus hermanos mayores no obstante siempre es de agradecer la inclusión de un sensor de este tipo el punto fuerte viene con las actualizaciones este teléfono actual actualizará hasta android 17 vertiendo o sea partiendo de android 13 son cuatro años de actualizaciones de sistema operativo y un año adicional de parches de seguridad otro dato es que este dispositivo contará con certificación ip68 o sea que es resistente al agua y al polvo también por el apartado de la bocina traerá el sonido dolby atmos estéreo y con relación a su precio este teléfono podría partir desde los 599 dólares así que vamos a tener un teléfono gama la malda premium por tan solo este este precio o sea una versión recortada de lo que es el samsung s 23 plus y el ultra y así así que esperemos a que salga este grandioso dispositivo si tienen alguna duda algún comiente de comentario lo pueden dejar aquí en este vídeo así que nos vemos un próximo vídeo bye bye mi gente